Hola, yo soy Raúl Azkenazi, tengo 52 años. El personaje que voy a representar es Adonis Madrigal y mi representante es S.K. Ripstein. Antes de irme quisiera dar un comentario suyo. El presidente Alvarado pasó su primera noche en la cárcel. Ex presidente. Y sí, ya pasó la primera noche en la cárcel. ¿Cómo se siente usted al respecto? Es una situación muy difícil la que estamos viviendo. Pero lo más importante es que el país no se detenga. ¿Con usted al frente? Bueno, eso es lo que marcan nuestras leyes. ¿Lo considera culpable de todo eso de lo que se le acusa? Esa es una labor de los jueces, no mía. ¿Qué significa que el presidente, el ex presidente Alvarado, haya pedido licencia? ¿Que puede volver a ocupar su puesto? Lo que sé, Lucía, es que mientras esté sujeto a un proceso judicial, ni Carmelo Alvarado ni nadie pueden ocupar el poder ejecutivo. ¿Pero usted y su familia ya se mudaron a la casa presidencial? ¿Puede ver que están incluso haciendo algunas remodelaciones en...? Gracias. 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 Gracias.